Recordamos esta parte que también veíamos hace unos días en el seminario Que es la parte del éxito y la creatividad Y os recuerdo que todos fuimos genios creativos Que los chavales no necesitan planificar tanto Que yo me pongo a hacerlo y luego ya iré descubriendo que necesito Y lo voy buscando Eso es fácil cuando confías en tu creatividad Porque con cuatro cosas que tengas, pues esta con esta O esta la junto así, o esta la pongo del otro lado, o esto Pues ya veremos Y ese proceso de creatividad cuando lo queremos llevar a algo práctico Sabemos que consta de dos partes Una primera parte es la divergente Es decir, en la que tengo que ponerme A imaginar a lo loco Sin ponerme límites reales Como puedo solucionar las cosas Y luego tengo que hacer otra parte Que es la convergente En la que ya de esas ideas locas Intento sacar qué es lo práctico Qué es lo que puedo aplicar Y para esto sí que hay un buen sistema Que se explica en algunas escuelas Que es cómo generar un proceso creativo Y la base de todo proceso creativo es No enjuicies Las ideas que te vengan Y si se hace en grupo Por supuesto No se hace ningún juicio de valor Sobre las ideas de nadie Por lo menos en la fase inicial En la divergente Creativa total ¿Vale? Bien ¿Cómo podemos obligarnos a ser creativos? Bueno, pues es un proceso Que se llama el de las vacas sagradas ¿Cómo es el proceso? Las vacas sagradas son los elementos Que nosotros consideramos imprescindibles Para conseguir algo Entonces, para ser creativos Nos tenemos que preguntar ¿Cómo puedo conseguir mi objetivo Si hay un solo elemento? ¿Cómo puedo ser creativo? O sea, ¿cómo puedo conseguir mi objetivo? Si hay muchos elementos ¿Y cómo puedo conseguir mi objetivo Si no hubiese ningún elemento? Es decir Queremos montar un restaurante ¿Vale? Entonces ¿Qué es lo imprescindible Para que funcione un restaurante? La cocina El lugar La cocina ¿Qué más? ¿Perdón? Cocinero ¿Algo más? Clientes ¿Algo más? Ambiente Ambiente ¿Vale? Tenemos por ejemplo Cinco cosas Sin esto Esto tendríamos que analizar un poco Es imprescindible Cada una de estas cosas Si no es imprescindible No para que se agrada ¿Vale? Entonces Bien ¿Cómo sería el restaurante Si yo tuviese un elemento De cada una de estas? Pues el normal ¿Vale? ¿Cómo sería el restaurante Si yo tuviese varios locales Varias cocinas Varios cocineros Varios ambientes Me he olvidado de una Y varios clientes ¿Cómo sería el restaurante? Una cadena Bien Una cadena ¿Vale? Pero eso ya existe ¿Cómo podríamos hacer algo diferente? ¿Qué pasaría si yo tuviese varios locales Conectados Por galerías En un edificio Varios locales Que son el mismo restaurante Conectados por galerías Pues podría ser Un restaurante Que tiene varios locales Puedo tener Varias cocinas Una en cada local O una O dos Que le sirvan a varios De los locales Puedo tener varios cocineros Si tengo varios cocineros Puedo tener Variidad de comidas Dentro de Mi mismo restaurante Que son muchos locales ¿Vale? Vamos viendo Cómo podemos juntar cosas Pero La parte más creativa Es la última La de ¿Cómo hago un restaurante sin local? Comida rasa Eso es ¿Vale? ¿Cómo hago un restaurante sin cocina? Bien Por allí han dicho En mi casa O en tu casa En la casa del otro Yo no tengo cocina La tiene el otro Pues ya está Bien O puede ser Contratando Un catering ¿Vale? Yo tengo solo el local Y tengo el catering Y ya está ¿Cómo se puede hacer un restaurante Sin cocinero? Si no tengo que cocinar Pues ya está Sí, ya está cumplido ¿Eh? Si no tengo que cocinar Porque hemos quitado la cocina Pues ya no hace falta cocinar Pues también Ese ya estaría cumplido ¿Vale? ¿Cómo es un restaurante sin ambiente? Cada uno en su casa Cada uno en su casa Si no tiene clientes No hay negocios Bueno Si pasa un domingo Hoy día de partida ¿Vale? ¿Veis cómo se generan Posibilidades Creativas? Es decir Cuando tienes un poco de método Aun teniendo nuestro cerebro Ya troquelado A esto es lo único posible Podemos empezar A pensar un poco Y abrirnos A nuevas opciones ¿Vale? Esto los niños Lo hacen por defecto Nosotros tenemos que Forzarnos A hacerlo Pero lo fundamental De todo esto es Si cualquiera de nosotros Hace un juicio Sobre la idea de otro Automáticamente Meto a esa persona En defensa Luego se cierra otra vez Se acabó la creatividad Y los demás Que lo contemplan Pues los que no quieran Sentirse así También se van a callar Porque pueden ser juzgados ¿Vale? Luego en el fondo Estamos perdiendo Una potencialidad humana Bestial Por nuestras maneras De funcionar Tenemos muchísima capacidad creativa Todos Que podríamos conseguir Cosas maravillosas Pero como nos dedicamos A juzgar normalmente Pues No avanzamos Todo lo que podríamos Muy bien Pues este proceso creativo Lo puedo introducir yo Dentro de mi deseo Ese deseo loco En el que quiero conseguir Cosas alucinantes Con lo que tengo O lo que no tengo Cómo puedo llegar Cómo puedo hacer Y si empiezo a jugar a esto Al final Le cojo gusto Me ilusiono Y encuentro ideas Que pueden ilusionar a otros Porque si me ilusionan a mí Y las cuento Al final contagio Y si soy capaz De ilusionar a otros Lo que estoy añadiendo es Gente que puede ayudarme En ese proceso De la misma Y si me lo hubo De la misma Música Gracias.